de la Federación Nargista de México. Estamos, bueno, les ofrecemos una disculpa. Justamente tuvimos la transmisión de la película de Sacco y Vanzetti del año 1970. Tuvimos un problema con derechos de autor y Facebook retiró el video de nuestra página y no nos permitió seguir con la transmisión. En la página pueden encontrar un link al video completo. La película completa está en YouTube, en italiano, con sus libros en español. Esperamos que si alguien es de su interés verla, pues la podamos encontrar completa vía YouTube. En este momento vamos a dar inicio a una breve charla que tenemos al respecto. Justamente aquí en la Federación Nargista de México, nuestro compañero Francisco, nuestro compañero Iván. Y tenemos un invitado especial. Él es Alejandro Yacomán. Y, bueno, Alejandro Yacomán ha participado en, ha creado música para diferentes películas en México. Entre sus películas está, o los más caras, creo que está Hidalgo, la historia jamás contada. También me parece que acaba de incursionar en el mundo de literatura con un libro. Ahorita le vamos a preguntar más sobre el tema, perdón. Y también tiene dos arieles en su haber, debido al reconocimiento a su trabajo. Y, bueno, vamos a empezar con la charla el día de hoy con nuestro compañero Francisco. Buenas noches, compa. Buenas noches, compas. Pues para quien no haya podido ver la película por estos problemas que tuvimos con Facebook, contamos un poco sobre qué trata también, para quien no conozca este episodio de represión hacia el movimiento anarquista y específicamente hacia los compañeros Nicolás Sacco, nacido el 22 de abril de 1891, zapatero de oficio y el compañero Bartolomé Banzetti, nacido el 11 de junio de 1888. En el momento de su detención, él era vendedor ambulante de pescado. Los compas, 23 de agosto de 1927, al ser declarados culpables de un asalto y de homicidios, del homicidio de un pagador de una fábrica llamada Frederick Palmer y de su escolta, Alexandro Baraldelli, en el estado de Massachusetts, de Estados Unidos, el 15 de abril de 1920. El juicio es demasiado controvertido por todas las anomalías y la repercusión que tuvo a nivel internacional por esto, que el juicio para nada parecía un juicio basado en la verdad, basado en hechos, sino todo lo contrario, se presenta abiertamente como una condenación al movimiento anarquista y el juicio va siempre señalado por una clara una clara oposición a las ideas que predica el anarquismo en Estados Unidos, al movimiento sindicalista tan grande que existía en esos tiempos, aparte con una gran detonación racista y se nota el primer juicio donde son condenados a muerte en 1921 dura escasas horas, no es un juicio exprés. Las apelaciones son denegadas una y otra vez por la Suprema Corte de Massachusetts y por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Imagínense qué tan grande fue la repercusión mundial que hay manifestaciones en Inglaterra, específicamente en Londres, en Ámsterdam, hasta Tokio llegan las manifestaciones, huelgas, huelgas salvajes en todo lo que es Sudamérica, e incluso aquí en México se llama el boicot, se llama a la huelga, las manifestaciones multitudinarias que logra la Casa del Obrero Mundial a favor de la libertad de Sacco y Banzetti, ¿no? Se llega a París e incluso hasta Sudáfrica en Johannesburgo, ¿no? Está ya una huelga salvaje y hay manifestaciones a favor de los compañeros. Es un episodio que no debemos olvidar como anarquistas creo que es nuestro deber que cada 23 de agosto recordemos a los compañeros Sacco y Banzetti, al igual que debemos recordar a los compañeros a los mártires de Chicago o que debemos de recordar a infinidad de compañeros y compañeras que han dado su vida por tan hermoso ideal que no podemos dejar que la burguesía utilice sus armas para acabar también con nuestra memoria, nuestra memoria como trabajadores y nuestra memoria como idealistas y como revolucionarios. compañeros Muchísimas gracias compañero Francisco compañero Iván te damos la palabra a ti Hola, buenas tardes compas Bueno, pues primero disculparnos de manera indirecta porque no fue nuestra culpa que hayan censurado el video La verdad sea de hecho me parece una insensatez que pues una película que trata expresamente sobre la represión pues es censurada por derechos de autor Yo no sé si esto tenga que ver con la reciente firma del T-MEC pero pues aparentemente ya hay como una especie de vigilancia no solo cibernética sino en todos lados sobre lo que se reproduce ¿no? como si pues las ideas fueran pues no sé propiedad de una una sola persona ¿no? Un crítico literario mexicano que se llama Bois Carante decía que un libro lo hace muchas personas ¿no? que no o sea una persona lo escribe pero en realidad lo hace con ideas de mucha gente también me parece una insensatez este y pues aprovecho el espacio para hacer un reclamo a quien corresponda este por este por esta censura y bueno ya con relación al suceso histórico lo que llama la atención me parece no tenemos que perder de vista es que pues la 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 aprehensión de Sacco y Bancetti se ve será en el contexto de de una serie de de movilizaciones de de huelgas por la demanda por la jornada de las de las ocho horas ¿no? sabemos que históricamente la jornada laboral dependiendo del país y dependiendo la la política que simplemente este pues varía ¿no? pero en en ese entonces pues eran jornadas de 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 doce horas ¿no? las legales entonces lo que se pedía era que la jornada laboral se redujera a a ocho horas este eran demandaban ocho horas para trabajar ocho ocho horas para para el el recuerdo personal digamos y ocho horas para descansar este algo así iba iba la demanda pero pues yo creo que no hay que perder tampoco de vista que el castigo que se le hace a Sacco y Vanzetti pues ya históricamente está se puede leer pues como como no un castigo bueno es un castigo legal porque está respaldado por las por las leyes este pero no es legítimo digamos ¿no? es decir en términos pues humanos o éticos ¿no? y pues queda como evidencia la el uso de la ley como una herramienta para para someter al al pueblo desposeído y la cosa es que pues de manera contemporánea compás pues la jornada de ocho horas pues es una cosa que todavía está en discusión y no solo eso sino que mucha gente se va a obligar a trabajar más de las ocho horas pues para lograr juntar la la el dinero necesario para poder subsistir no se trabaja aquí en México lo que se conoce como semana inglesa sino que se trabaja en seis días o hasta veces ocho días este dependiendo de la necesidad de la gente o como el patrón pueda legalmente explotar al trabajador ¿no? entonces yo creo que la vigencia de esa lucha de ese movimiento este pues no hay que perderla de vista ahora con el contexto pandémico pues creo que el patrón ha avanzado grandes pasos en la manera en la que ha implementado la explotación al trabajador ahora lo explota en su casa ¿no? con con recorte salarial con recorte a prestaciones este laborales básicas el el patrón pues ha tenido en estos días me parece que que como suele decirse el sartén por el mango ¿no? y la cosa es que la clase trabajadora no solo ahora sino antes de la pandemia muchos compas pues pues primera no 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 reconocen que o más bien no 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 conocen que por qué se trabaja una jornada de ocho horas ¿no? y es una es un logro total y absolutamente anarquista en las en las marchas que hay las primeras de mayo este pues son cosas que 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 dan para pensar porque sale mucha gente a a marchar este incluso salen compañeros comunistas ¿no? con 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 la bandera este comunista pero muy poca gente reconoce que es una lucha anarquista ¿no? que que pues no hay que perder de vista pero sobre todo compañeros creo yo que lo importante es pues seguir luchando contra contra ese esa explotación ¿no? esa incluso a mí me parece que una jornada laboral de ocho horas este me parece que si va ¿no? podría trabajarse mucho menos creo yo perdón con esto no digo que el trabajo sea malo sino que este lo que sucede es que el trabajador generalmente no trabaja en lo que le gusta trabajar que el trabajo pudiéramos decir que es lo que que es lo que objetiva al al hombre ¿no? este un término muy rojo quizá pero este me parece que es de considerar pero la mayoría la gente no trabaja por placer sino por necesidad y trabaja en algo que no le gusta entonces si pudiera reducirse esa jornada laboral me parece que sería este algo ético y otra cosa que me parece que es importante mencionar es que también mucha gente piensa que las movilizaciones que las huelgas que la agitación ya no anarcosindical sino sindical pues no tiene ningún sentido ¿no? que no funciona que no sirve que es pura pérdida de tiempo y pues históricamente este hecho histórico que pues como ya se vio en la película como lo van a poder ver y como lo acaba de comentar el compañero Francisco pues generó muertes generó violencia generó sangre porque el patrón compañeros jamás en la vida va a poder o va a querer ceder algo de manera voluntaria a favor del trabajador va a hacer todo lo posible para para seguir explotando más para sangrar al obrero con tal de acumular pues más riqueza y solamente como para mencionar y ligarlo con la sesión que tuvimos la semana pasada con las compañeras del subnotimex que están en huelga la compañera Adriana decía que una una cosa que o más bien decía que la única cosa que pudiera eventualmente mejorar las condiciones de la clase trabajadora no solo en el país sino en todo el orbis terrarum pues es la lucha de la clase trabajadora y la solidaridad de los trabajadores con los trabajadores mismos entonces creo que es importantísimo más en estos días poder considerar esto en la medida que sea posible solidarizarnos tener conciencia de que de que las huelgas de que las huelgas sociales no se dan por sí solos es la organización trabajadora la que permite que esto ocurra y es la única que va a poder tener la la el el hambre animal si con perón de los animales que tienen que tienen el que tienen el patrón con tal de de seguir acumulando riqueza y con tal de seguir este o más bien a pesar de de lastimar todavía más a la clase trabajadora bueno pues me parece que eso sería lo que podría yo aportar de momento a la sesión muchísimas gracias compañero iván me parece muy muy atinado tu comentario justamente como mencionabas es es parte de lo que nos toca a todos como como pueblo como como trabajadores como como anarquistas también para para poder seguir con la lucha la lucha que parece que nunca acaba que pareciera que llevamos más de no sé desde la creación del 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 estado no de la europa medieval incluso antes hasta hasta nuestros días de hoy este pues pues justamente hablando de eso son 93 años ya el 23 de agosto de 1927 cuando asesinaron a nicolás saco y a bernardo banzetti 93 años de este suceso y cuántos en estos años cuántos este eventos de este tipo hemos tenido cuántas agresiones contra el pueblo trabajador cuántas agresiones en los últimos solamente en los últimos 10 años aquí en nuestro país en México tenemos historias así este de los gobiernos en turno como como han atacado salvajemente al pueblo y parece que es una historia de nunca acabar en todo el mundo justamente como mencionaba el compañero Francisco al principio de la sesión se me hace muy importante pues incluso mencionarlo que el que el movimiento anarquista aunque muchas veces es considerado como un movimiento que no tiene pues ni pies ni cabeza que se le se le desacredita en los medios todo el tiempo pues nos nos tachan de simplemente revoltosos y básicamente como el uso coloquial de la palabra anarquía relacionada con el caos pues siempre como se desacredita mucho en todas partes nuestro movimiento nuestro ideal y todo lo que es relacionado con anarquía cuando en realidad tenemos una organización cuando en realidad el anarquismo ha estado presente en todas si no en todas en muchas de las luchas sociales de este siglo y el anterior justamente a eso voy quiero quiero mencionar que pues el juicio de Sacco y Bacetti pues será en Estados Unidos todo esto pasa en Estados Unidos y justamente tenemos la presencia de los Magón unos años después y hemos tenido presencia en Estados Unidos que es básicamente la punta de lanza del capitalismo del capitalismo imperialista desde hace muchos años y es algo muy importante que el anarquismo no siempre se va o no siempre los anarquistas estamos en los lugares donde no tenemos riesgos donde digamos aquí estamos seguros hay anarquistas que siempre están en la primera línea en la primera línea de la batalla justamente como ellos buscaban una vida mejor llegaron desde su país buscando una vida mejor y pues no la encontraron porque no importa en donde estés las condiciones del trabajador siempre son infrahumanas y de explotación quiero hacer un pequeño paréntesis tenemos un comentario de César Ignacio Arias desde Chile y pues nos 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 comenta sobre una película que vio ayer sobre la explotación obrera se llama Metropolis de Fritz Lang de 1927 tal vez sería algo que pudiéramos pues transmitir después esperamos ya no tener más problemas derechos de autor que fue la verdad la primera vez que tenemos un problema de este tipo habíamos ya transmitido varios materiales anteriormente y nunca habíamos tenido un problema con los derechos de autor pero esperamos que eso no vuelva a pasar muchas gracias ahora le cedemos la palabra o bueno compañero Iván no sé si quieres decir algo más o compañero Francisco si no pasamos con nuestro invitado tenemos hoy de invitado lo repito Alejandro Yacomán para recapitular este Alejandro Yacomán ya bueno tiene una larga trayectoria con ha hecho ha compuesto perdón música para 63 películas tiene premios areal de la Academia Mexicana de Ciencias Ciertas Cinematográficas uno por quemar las naves en el 2007 me parece película de 2007 y otro en el 2011 por Hidalgo la historia jamás contada si no estoy equivocado también tiene un reciente trabajo me parece que acabas de incursionar Alejandro en el con un libro verdad una novela de ficción la próxima vez que vengas una novela que se atrasaría en los años 80 no sé si nos gusta platicar algo más ah pues sí bueno es de cuando de una corta época que estuve de rockero este y pues son las aventuras que tuve y pues este con pues con la gente ahí de alrededor del rock y pues con con varios grupos en los que estuve y también con personajes que se aparecieron por ahí y luego se desaparecieron en fin es este pues es más bien una cuestión de ficción aunque casi todas las anécdotas son de primera o de segunda mano no es decir que o yo las viví o me las contaron directamente y yo pensé que todas esas anécdotas pues era interesante que se supieran que se contaran no era algo algo que me pareció muy interesante no pues en fin este igual si en algún momento tienen tiempo se los recomiendo en fin yo la historia que yo tengo con esta película en realidad pues digo parte de una de una cosa personal y aquí pues digo yo les voy a hablar pues de de todo lo que es el asunto en realidad de la película y sobre todo de la música de la película porque de lo demás no no hay mucha información y además la película está hecha de una forma muy coherente explicando el caso no hay no hay muchos recursos extraños digamos de ficción no hay ni siquiera tiene recuerdos que se proyecten sino que es todo toda la narración es lineal y de cómo de cómo van sucediendo las cosas aunque empieza un poco vago y al principio no es no es fácil entender exactamente qué está pasando pero bueno yo les decía que el recuerdo personal que yo tengo es que mi primer contacto digamos con la música de esta película es en realidad pues ahora sí que a los siete años cuando la dieron realmente no sé el impacto que tuvo en México pero estoy casi seguro que sí la dieron y la canción tiene una canción muy importante al final de la película que se llama Here's to You que aquí le pusieron a tu salud y esa música la pasaban en el radio en el radio comercial de México bueno pues no sé no me acuerdo exactamente qué estación oía podría yo decirles que no sé en la pantera pero no sé si la pantera estaba en operaciones en ese entonces pero era el radio que oíamos en el bocho de mi mamá y ahí pasaba la canción continuamente y tenía un nombre que se llamaba a tu salud Here's to You es digamos como un brindis entonces se llamaba a tu salud y es una canción muy recordable porque pues en realidad tiene solo cuatro versos cuatro versos digamos escritos y se repite se repite continuamente y una cosa importante y este fue digamos lo que le dio la entrada al radio a esta canción es que la canta Joan Baez y además pues la música la compuso toda la música de la película la compuso Ennio Morricone que acaba de fallecer el maestro y pues que es un músico muy importante de películas no sé de su más famosa película pues es como el bueno el malo y el feo es de las que de las que se conocen y pues es un es un músico muy importante recientemente con una película de Tarantino le dieron finalmente como volvió a sonar aunque no no la compuso especialmente para esa película escogieron escogió Tarantino varias de sus de sus temas y los puso en la película inclusive en la última en la de Hollywood también acaba de poner algún tema de él que son de otras películas y pues este de ahí de ahí que le dieron un Ariel de Oro que no es exactamente por una película sino por una historia un Oscar perdón un Oscar le dieron este Oscar de trayectoria pero bueno yo igual les voy a tengo en un poco desorden las notas que tengo pero pues es este es interesante voy a ir y voy a repetir algunas algunas cosas en fin este igual empieza la la primera pues les voy a hablar realmente de lo que yo entiendo de la película no tanto de lo que se ve sino de la música y entonces empieza la primera música con la que empieza durante los durante los créditos es curiosamente una pieza y esto no lo mencionan ni en el disco ni en ni en el ni en el este librito del del disco ni en los reportajes que he oído pero por ejemplo ahí tomaron un un soneto que escribió una una pues una poetisa cuando pusieron la estatua de la libertad y es muy famoso ese ese soneto y es este y bueno hay una traducción aquí que tengo aquí pero esa la primer pieza que se oye por ahí en la película habla habla de ese de ese soneto y tiene que ver pues con 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 que en esa época no había unas leyes tan fuertes de migración en Estados Unidos y entraba quien pues quien llegara entonces y ese soneto dice dadme tus cansados tus pobres tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres los despreciados de tus congestionadas costas enviadme a estos los desposeídos basura de la tempestad levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada es decir utilizaron este soneto como para dar una base de que de que todos los todos los inmigrantes habían sido en realidad bien recibidos y pues con eso empieza la la música igual no había un control el control que ahora vemos y que después a partir de esto como ya llegaron con todas estas ideologías pues ya no les pareció tan tan simpático y entonces empezaron empezaron los problemas y las injusticias y bueno hay diversas músicas entonces esta es ya una primera canción que está ahí y después pues hay no tiene la película no está demasiado no está excesivamente musicalizada en realidad es una forma más seria quizás más tirándole digamos hacia lo que es un documental no están dramatizadas muchas muchas de las escenas con música sobre todo hay las escenas que están musicalizadas no no casi en ningún caso si hay pero casi en ningún caso tienen la música fondeando los diálogos que es un recurso digamos que del cual estamos aburridos en las telenovelas y que quieren como aumentar el drama de lo que se está de lo que se está viendo pero pues aquí por ejemplo la siguiente música que se escucha es en realidad cuando van marchando al juzgado y pues es una música con una especie de cladecín y con unas cuerdas es una música más de un tipo avant-garde igual ya sé que no la pudieron ver pero pues ahora cuando la vean pueden comprobar todo esto es una música digamos que trata de ser como una música culta como una música contemporánea como una música que no es tan tan melódica como son las canciones sino que nada más nos está dando una impresión son hay unos momentos de cuerdas y hay un clavecín que va sonando o una especie de clavecín y en fin como les digo estas son mis notas que tomé en esta vez que la vi y este y por ejemplo les comento que la canción principal la de la de a tu salud la de here's to you la que suena al final por ejemplo empieza con joan baes cantando sola y el asunto es que ella este y luego se le añade un coro y suena un coro grande y que lo va cantando todas las veces ahorita ahorita vemos este lo que dicen pero dan una idea muy buena de un coro sin embargo en la película por ejemplo cuando cuando hay una multitud pidiendo la libertad de saco y banzetti por ejemplo ahí pues utilizaron un truco muy malo doblaron a los mismos tres señores diciendo libertad para saco y banzetti y pues se oye raro no se oye un coro un grupo de gente auténtico pero bueno igual las películas italianas igual esta película acostumbran hacerla en varios en varios idiomas para darle para darle digamos una internacionalidad y entonces si está en italiano pero casi la versión lo que se ve que hablan es en inglés gran parte del tiempo una cosa muy interesante es que no está filmada en Estados Unidos ni en Boston está firmada en Dublín la película sobre todo al principio hay unas escenas en blanco y negro en donde si se ve donde están todas las viviendas de los trabajadores ahí por ejemplo si se ve muy muy dublinés no parece tanto Estados Unidos pero bueno no sé han cambiado las cosas y de los 20 para acá es difícil saber pero de todas maneras pues se entiende se entiende muy bien como es el asunto y luego pues ya empieza hay una música más sentimental después que es pues hay unas secuencias que son con cuerdas cuando está leyendo la carta que le dice que porque hay un momento en el que en el que uno de los dos se enferma y lo lo mandan hasta un asilo de pues de desbalanceados mentales digamos y entonces el otro le manda una carta que dice cúrate en fin les digo estos son los los momentos que yo noté interesantes de la música ya cuando saco regresa ahí hay un ya hay una clásica melodía de morricone más sentimental más en el estilo no sé como de cinema paradiso por ejemplo que esa pues esa película todos la hemos visto de hecho yo les comento que a mí muchísimas gentes que me encargan películas me dicen como la música de cinema paradiso que cuando quieren algo más sentimental y eso pues es algo que siempre me divierte pero pues igual yo siempre pienso no sé si han visto esa película pero pienso en el niñito diciendo Fredo Fredo cuando se está quemando el cine en fin es muy sentimental esa película y hay muy poquito de eso en esta película en fin la película tiene otras cosas muy interesantes por ejemplo tiene una una mezcla el sonido de la película es muy realista es muy tirándole al realismo por ejemplo el juez se oye cuando lo toman de lejos se oye lejos y cuando está de cerca se oye cerca eso no se ha no se ha utilizado mucho hasta ahora más bien porque porque pues muchas veces prefieren el cine comercial prefiere que más bien todo se oiga así directo del micrófono en fin hay otra música cuando ve a unos niños jugando en el Prado que es lo mismo ese boe con cuerdas y pues este y luego hay un par de un par de músicas electrónicas es muy curioso que en 1970 o 71 cuando la estaban cuando la estaban haciendo esto es interesante para mí pero pues es es muy interesante como pues este Morricone siempre está buscando la novedad buscando algo interesante que que incluir en sus soundtracks digo todos sabemos el la música del bueno del malo y el feo pues son son es con guitarra eléctrica y con y con ese silbidito de y con esas cosas y pues eso le da siempre le da le da una cosa que no sea todo todo orquesta sino que le da un toque hasta cierto punto digamos pop pero también una cosa una una cosa de sonido que se te pega que no que no te de que no lo dejas de recordar en fin eso es este eso es y la canción here's to you por ejemplo este a tu salud tiene pues está hecha con órgano de hecho pues era un poco cuando yo la cuando yo uno la uno compraba yo tenía el sencillo cuando era chico en ese en esos tiempos y era un disco que traía dos canciones de la película y y empieza la canción empieza un poco triste con un órgano y entonces pues claro uno no es una película realmente para que por lo menos en mi generación no llevaban a ver a un niño una película donde donde matan injustamente a dos pobres trabajadores entonces pues el órgano siempre me me llamó la atención que era una cosa más bien como es un recurso más bien como eclesiástico pero en fin es un órgano electrónico y tiene bajo y tiene batería y tiene el coro del que del que hablamos hace un momento en fin la esa canción dice tengo por aquí la traducción tengo por aquí la tengo un segundo por favor bueno ahorita voy a llegar a ella voy con las notas luego pues es interesante porque esta película por ahí leí que primero Dino de Laurentiis que es un productor muy importante que empezó en Italia haciendo películas como La Estrada de Fellini y que después hizo El Vengador Anónimo es decir Death Wish y Blue Velvet el silencio las secuelas del silencio de los inocentes con Ridley Scott ese iba a hacer esta película pero con otro director y al final el proyecto en realidad no cuajó y eso es interesante porque pues tenía que ser realmente un proyecto de quizás de no tan alto presupuesto tenía que ser un proyecto pues más bien de alguien que estuviera muy convencido de cómo se iba a hacer entonces pues es eso la acabó la acabó haciendo Giuliano Montal que había sido actor tiene una carrera de muchas de muchas cosas en muchas partes de la producción de editor y todo esto y bueno me dicen que bueno Morricone el compositor de esta película también tenía lo suyo fue militante del Partido Comunista Italiano y nunca lo negó ni lo ocultó nunca ocultó su compromiso con la causa de los trabajadores y bueno pues inclusive ha trabajado en un par de películas como mexicanas que son italianas ahorita se las ahorita se las menciono les disculpen el desorden de las notas pero en fin tiene trabajó inclusive con Inti Limanti los invitó a su estudio y también hizo un himno del Frente Patrótico Manuel Rodríguez y bueno en Chile tiene una militancia pero pues igual siempre fue muy coherente con todo eso y sin embargo nunca dejó de trabajar entre los ejemplos de sus películas por ejemplo les decía Cinema Paradiso que es de Tornatore que es su director pues él era músico realidad de cabecera de Tornatore Tornatore hizo Cinema Paradiso y muchas otras inclusive ahora que falleció dejó una bonita carta que empieza diciendo yo Ennio Morricone he muerto y saluda y se despide de su familia y de su esposa y de y de todos y muy en especial a de Tornatore y de su esposa es un músico que ha hecho mil cosas en 1988 en ese año de Cinema Paradiso también trabajó con un grupo inglés de dance que no tiene nada que ver los Pecho Boys sin embargo es el disco es un disco que tiene sus arreglos de cueras y son son muy divertidas esta película por ejemplo hay una película del 69 que hizo que es en México ubicada en México seguramente está hecha en los estudios allá en Italia que se llama Tepepa y también es de un de un grupo este que se que se pone en contra del jefe de la policía y también otra hay una hay una que se llama del 70 también casi del año de esta película que se llama Compañeros que es una una película de un de un vendedor de armas sueco que se une con un con un equipo de peones para y empiezan a hacer una una a seguir una causa revolucionaria entonces pues esas esas son algunas de sus de sus intervenciones y bueno es muy interesante que haya escogido a Joan Baez para cantar esto Joan Baez pues es pues es una cantante muy importante siempre estuvo ahí al lado de Dylan empezó en los en realidad en los 60's tocando en estos en estos bares en estos cafés cantantes digamos y haciendo pues una carrera en música en música en realidad pues contestataria con letras con contenido con letras que tenían este una que manejaban una una problemática social y bueno pues hasta esta Joan Baez hasta hizo unas canciones una que se llama El Preso Número 9 completamente en español desde su primer disco y luego este cantó también Gracias a la Vida que es famosa de 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 Violeta Parra y este y se apareció ella en Woodstock y fundó es de los fundadores de Amnesty Internacional y hasta anduvo con Bob Dylan pero también como la misma cosa anduvo con Steve Jobs el que fundó Apple entonces es interesante como la vida da cambios y da todo este tipo de todo este tipo de cosas ¿no? este en fin Sacco y Vanzetti pues digo igual tuvo el actor el que hace este es María Volonté que es Vanzetti y Ricardo Cuchola y este que es el que es el principal este hace una una hace el personaje de Sacco y pues este ganó un ganó un premio de mejor actor en Cannes ¿no? y este el y Montaldo pues este también tiene una una fue muy digo no muy no hizo demasiado dramática su representación de en el en el juicio y y muy restringido hizo su sin 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 llegar realmente a las lágrimas ni hacer una cosa demasiado dramática sino más bien estoica entonces pues es el que es muy resignado hace a toma toma toda esta cuestión del juicio y de y de y de las injusticias ¿no? y bueno este en fin pues escogieron a esta Joan Baez que era pues el cantante de esta generación y que fue pues muy importante y pues esa esa canción se hizo un himno y se ha se ha tocado en todo el mundo ¿no? el bueno ¿qué otra cosa les puedo decir? déjame ver déjame ver que Montaldo se inspiró en un en una obra de teatro para hacer esta película que contaba esta historia ya en Italia esa es una de las cosas que se sabe y pues llamó a Ennio Morricone y Ennio Morricone también ganó un premio por esta película y pues Joan Baez que estaba este muy comprometida con las causas pues también ayudó en fin pues eso es básicamente lo que yo puedo lo que yo puedo añadirles la letra de esta canción de la que estamos hablando la de la de a tu salud es este a su salud Nicola y Bart esa es la letra descansen para siempre aquí en mi corazón el último y final momento es suyo no es una gran traducción esa agonía es su triunfo ¿no? eso es eso es todo lo que dice la letra de esa canción y esta canción se repite bastantes veces y pues esa esa es la la cuestión de la canción pues en cuanto a la forma de la canción normalmente una canción son verso y coro y tienen más versos pero aquí el verso es pues como una combinación de un verso que se repite aunque las segundas dos frases funcionan como coro de la canción ¿no? hay un cambio y pues tiene tiene una una pues ahora que la oigan si es si no es que si es que no la conocen pues se van a dar se van a dar cuenta de que es una una melodía muy pegajosa como un himno ¿no? es son 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 está inspirado en palabras que se le atribuyen al propio Banzetti ¿no? y pues se volvió un himno por los derechos civiles cantado en todo el mundo y sigue siendo un símbolo de la lucha a la injusticia y a la discriminación les estoy leyendo una cosa del fanpage del cine italiano hay hay versiones en varios idiomas incluida una versión italiana que se llama vi una película y hay con con diferentes letras y inclusive esta canción ha trascendido hasta hasta ser incluida en algún videojuego de Metal Gear es en este caso porque el que desarrolla ese juego que se llama Hideo Kojima este es fan de Morricone entonces pues es una es una hace una melodía que ha trascendido los tiempos y todo y ya para terminar les voy a les voy a decir un detalle curioso que también leí por ahí y es que eh aún esto de lo que hablábamos de la de la censura y no es que bueno en realidad no se puede yo les podría poner ahorita este la canción pero también le pasaría que la quitarían porque estamos este infringiendo los derechos del autor ¿no? casi cualquier cosa que pongas este independientemente del contenido que tenga si hay los derechos de autor duran como ochenta años y todavía realmente no han pasado este y entonces pues todas las todas las músicas las están protegiendo pero pues si la pueden ver en YouTube en fin de todas maneras hay un asunto con la censura y es que eh en el en el último discurso que da el personaje antes de morir eh déjame ver si le encuentro exactamente la parte eh pues él 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 dice eh él dice sólo una cosa al final permítanme un momento a ver si lo encuentro eh ah sí eh el que los los la versión que yo vi era la versión este americana porque este había tiene cierto cierta censura ¿no? y sobre todo censuraron mucha mucha de los de los de los mensajes pro anarquistas ¿no? y el el más notable es el de no sé la versión que vean a ver a ver si lo tiene o no esta censura pero eh cuando Banzetti son sus últimas palabras en la versión americana dice soy inocente solamente y en la versión internacional este parece que dice también viva la anarquía ¿no? este y pues ese es un detalle interesante a ver si la versión que les toca ver tiene eso y pues este con esto con esto pues les cedo la palabra y les agradezco mucho que me hayan invitado y su interés y yo sé y yo sé que esto se sale un poco de los fines de su de su de su reunión pero pues es lo que yo les puedo colaborar muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste Alejandro es muy interesante ver como pues pues justamente toda la información que nos acabas de compartir de estos compositores que probablemente para muchos son nuevos los nombres que nos acabas de mencionar pero sí me parece ahorita justamente importante lo que acabas de mencionar de la censura estaba viendo yo la película en la versión americana también y noté una gran diferencia ya que en la versión americana el doblaje que le hacen creo que bueno solamente para confirmar la película originalmente fue grabada en italiano ¿es correcto? pues según yo yo lo yo lo yo lo que veo en los en los labios de la versión que yo vi están están hablando casi siempre en inglés hablan unos pedacitos en italiano pero pero no este pero cuando habla con las autoridades y todo todo eso está en inglés me llama mucho la atención justamente porque porque cuando lo mencionan en inglés les dice en vez de decirle o declararse a él cuando el abogado se refiere a él o incluso a él lo ponen a declarar en la tribuna y empiezan a decir soy anarquista en inglés no lo traducen de esa manera simplemente dicen soy radical I'm a radical en vez de decir I'm an arquist entonces desde ahí me brinco la versión que estábamos pasando ahorita era la versión con el doblaje español y algo que me gustó mucho y justamente elegimos pasar esta versión fue que si mencionan la palabra anarquista en todo momento que justamente lo consideramos como importante para transmitirlo ya que cambiarle el nombre simplemente a la militancia al ideal a la idea con la que compaginaban saco y banzetti simplemente para llamarlos radicales pues si pareciera que incluso les quita este peso enorme que tienen el hecho de que sean anarquistas porque pues radicales hay hasta en todos los frentes exacto si es algo muy muy interesante lo que mencionabas ahorita quiero darle la palabra a nuestro compañero Iván que levantó la mano y quiere participar Iván adelante compañero oye es que creo que Francisco había pedido la palabra antes que yo entonces no quiero no quiero abusar ah perdón Francisco creo que perdimos conexión un segundo Francisco algo que quieras compartirnos ya estoy de vuelta pues primero agradecer al compañero Alejandro por el tiempo y por los datos recordar que pues el anarquismo también siempre ha estado de la mano del arte y gracias por ello también invitar a la banda para quien quiere escuchar la versión de esta canción de Asia Saco y Banzetti en español llamado Ignacio Blas ha hecho una versión en español que a mí me parece muy buena y pues recordarles a los compañeros y las compañeras que no debemos de perder la memoria de nuestros compañeros y nuestras compañeras que han caído por la idea que ha caído por la lucha por una sociedad más justa e igualitaria por estos principios de completa libertad para el ser humano que son el anarquismo y pues lastimosamente no se ha podido llevar a cabo la proyección completa de la película pero pues quien no la haya podido ver y quien no la haya visto pues les invito a verla si quieren entrar un poco más en el tema y un libro que que se editó aquí en México por Editorial La Antorcha en los años 70 creo que todavía es algo algo fácil conseguirlo que es El caso Sacco Ivanzetti sus alegatos y sus cartas y hay otro libro que es La pasión de Sacco Ivanzetti de Howard el autor muy bueno por cierto pues para quien no no ha estado tan tan informado sobre una de estas injusticias contra las personas que que han buscado transformar la sociedad de la única manera a nuestro punto de ver pues posible y realmente factible que es la eliminación del Estado como medio de de opresión y de manipulación y imposición de hacia hacia los trabajadores y hasta los pueblos la abolición del sistema capitalista como como sistema de explotación distribución de de la riqueza social de la forma más injusta posible y pues pues nada compañeros y compañeras un abrazo libertario para todos para todas y pues que nos nos seguimos viendo en las barricadas por la lucha para un mundo mejor gracias muy bien dicho compañero francisco muchísimas gracias justamente como menciona el compañero francisco creo que podemos en este vídeo justamente en la descripción agregar los links a la música a la a la melodía que nos mencionaba alejandro la melodía que nos mencionaba francisco de hecho en la presentación de la película original que estábamos haciendo hace un par de horas nuestro compañero francisco nos ayudó a leer la carta de de mancetti me parece ¿verdad francisco? la última carta que le manda a su hijo sí es la carta que le manda a dos otra Nicolás Sacco a su hijo Dante esta carta la puede encontrar en los dos libros que mencioné en la presentación de Sacco y Banzetti y Banzetti y sus cartas de hecho es un extracto muy mínimo la carta es más extensa es una carta bellísima muchas muchas gracias a todos vamos a donde se deja ver que la bomba y no los ojos desquiciados de adentro de la sociedad capitalista que sea sino gente con gente antes que empuja el corazón un suite compañero Francisco muchas gracias y al final como que te lo descordaste un poquito pero muchas gracias justamente vamos a agregar dos things a la melodía y a la película completa en YouTube para que la puedan todos disfrutar. Ahora sí, compañero Iván, te cedemos la palabra. Gracias. Solo quería, es que me estaba acordando, ahorita que estaban participando los demás compañeros, me estaba acordando que es uno de los hechos más memorables de protesta contra la condena que hacen a Saco y Vanzetti, si no recuerdo mal, es el gobierno de Giovanni, que pone una bomba en el Citibank, me parece, y también si no recuerdo mal, por eso es que lo apaña. Bueno, investigan, después lo encarcelan. Pero, este, me parece que es de las manifestaciones más al nivel equiparables a lo que estaba cometiendo la el aparato jurídico norteamericano contra estos compañeros. Y bueno, quisiera mencionar que la participación de Alejandro, aparte de obedecer a que es especialista en cine y conoce mucho de música sobre cine, yo recuerdo que cuando presentaron, estuvieron presentando la película de Obediencia Perfecta, que trata sobre sobre pues el abuso sexual que cometió la iglesia católica contra muchos niños, específicamente hace referencia a Marcial Maciel, en una entrevista que tuvieron, no se me recuerdo dónde la vi, entrevisten a director y a Alejandro, este, y no recuerdo la pregunta que les hacen, pero yo recuerdo que Alejandro respondió algo así como que cuando hay una injusticia, lo que corresponde es ponerse del lado del débil, del que está en condiciones vulnerables, ¿no? Entonces, yo no sé, esto lo quiero ligar de manera muy rápida y breve, con este, el tipo de películas que hacía el director de esta película, Montaldo, pues, porque, pues, es un poco, lo mencionaba Alejandro, que, pues, es un sujeto que si no hace películas específicamente como una ideología política clara o definida quizá, lo que sí se hace es que sí se ocupa por registros históricos en donde hay conflictos políticos, ¿no? Este, y donde hay una parte opresora y una parte, este, oprimida, que es en lo que se ha dado a conocer, a mí me parece como un poco, este, desproporcionado o inexacto, más bien, llamarle arte comprometido, ¿no?, o arte de contenido, porque además se, 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 se limita acá específicamente a la gente que hacía arte con contenido político, pero que convulgaba con, con ideas comunistas. Pienso por decir un nombre de una lista interminable en Julio Cortaza que cuando dio sus clases de literatura en Berkeley no quería porque decía que, pues, cómo iba a dar clases en el, en un país imperialista, pero termina aceptando y él lo que dice es que, este, pues, sí, dio la clase ahí, pero que, que dejó ahí su germen, su germen comunista, ¿no? Pero bueno, esta idea de arte comprometido, este, o de arte o de cine con una intención política me parece a mí que es muy importante, este, yo sé que hay gente que está más por el arte, por el arte y se opone a, a que el arte tenga un contenido social o político, este, a mí me parece que debería existir más este cine, yo creo que aquí en México eso, este, pues, no ocurre demasiado o más bien, pues, muy poco casi no ocurre y cuando ocurre creo que tiene un interés, este, comercial, ¿no? Entonces, a mí me, solo quería apuntar eso que, este, la gente que, que hace cine o que hace arte, pues, si no tiene una, una ideología totalmente definida, al menos creo que hay que participar de esta manera, exhibiendo estas circunstancias, yo creo que abona mucho, ¿no? Aporta mucho para que la gente que no está cercana a estos conflictos lo pueda, lo pueda asimilar. Este, y ya por último quisiera mencionar nada más que el libro que escribió Alejandro Yacomán, yo creo que sí deberían de leerlo por muchas cosas, este, pero principalmente creo yo en este contexto porque muestra una fotografía de cómo era la sociedad mexicana en términos políticos de aquel entonces, este, la, la, el papel, pues, que jugaba la música, ¿no? Si es que jugaba algún papel en términos políticos, ¿no? Este, y, no sé, ya una, una, una pregunta que yo quisiera hacerle a Alejandro es, si, si, aunque creo que me lo mencionaste, pero si pudieras ahondar un poco, si esa canción, yo no sé si, o sea, yo dudo mucho que el presentador de La Pantera hubiera anunciado esa canción, este, haciendo referencias a que Iván Setti, este, y diciendo que eran anarquistas, ¿no? O sea, lo dudo de manera total, pero, este, si quisiera saber si, si, si la gente en ese entonces, la gente que escuchaba el radio en ese entonces, esa, esa, esa estación donde pasaban esas, esas canciones o esa canción, este, si hacía alguna reflexión o si tenía alguna, alguna referencia de, 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 de hecho histórico o solo era únicamente la canción per se, digamos, ¿no? Es una duda que tengo y, pues, agradecer el tiempo que se tomaron, pues, el compa Francisco, el compa Juan, Alejandro, por, este, compartir sus palabras a pesar de la, de la censura de, del Facebook, ¿no? Pues, bueno, respondiendo a la pregunta, mira, decían, la, la, la canción de, de la película Saco y Bancetti de, de, este, y que se llama A tu salud, ¿no? Siempre decían eso, no creo que mencionaran la palabra anarquista, ¿no? Pero era una canción muy popular, la ponían, o sea, yo recuerdo que tiro por viaje, me subía yo al, al coche o prendíamos el radio y la, y la tocaban, fue un, fue lo que se llama un hit, un sencillo, una canción que vendió muchas copias y te digo, vendían el disco seguramente, ese sencillo de, de esos, de, de 45, seguramente lo compramos en la, en el supermercado, o sea, en la comercial mexicana, seguramente, ahí era donde se compraban los discos, no había tiendas especializadas, sí había, pero no eran, no estaban, no había tantas, o ya no hay tampoco, pero bueno, este, la cosa es que, ese, lo comprabas en el super, pues era un, era un artículo de, de, de consumo, ¿no? Y, y sí, la, la, la anunciaban y la ponían y, pues era un, era una canción así, no creo, nunca había una reflexión ni nada de eso, lo que sí yo, lo que sí yo notaba es que, pues en general, los adultos guardaban silencio y decían, sí, pues eso, son de dos, de dos líderes, este, bueno, no líderes, pero de dos, de dos trabajadores que mataron en Estados Unidos y era, en realidad, bueno, te digo, es memoria de los siete años, entonces es, es difícil saber qué impacto habrá tenido, pero te aseguro que sí la pasaron y la canción sonó, sonó y resonó y, y pues tenía que ver, tenía que ver con toda la música de esa época que también incluía música folclórica y también incluía muchas canciones de, de, de protesta y pues era, era, era parte del asunto, es más, y se estaba colada, pues junto con Creedence y junto con, muchísima música que, que inclusive que todavía se oye de, de rock, ¿no? O sea, de rock y de pop, ¿no? era en una, era una estación, pues de estas en donde no había, no había, eh, muchas, muchas cuestiones en español, pero ahí es, ahí es donde estaba, ¿no? Es, es, es donde yo te puedo decir, pero no, no creo que hicieran una gran, una gran, eh, descripción política, o al menos a mí no me tocó, ¿no? A mí me tocó explicación de, de mi mamá. Muchas gracias compañero. Alejandro, este, bueno, pues, pues yo creo que hemos llegado a justamente al, al final de la charla, estábamos, ah, Janice López, perdón, nos pregunta, hola compañera, este, ¿qué libros, qué libros, este, si te refieres al libro que escribió Alejandro? Este, Alejandro, a lo mejor nos quieras, este, comentar un poquito más de tu libro, justamente lo que mencionaba el compañero Iván. Pues mira, Iván le sabe encontrar ahí eso, porque yo, yo lo hice más bien para contar un montón de anécdotas rocanroleras, pero sí, lo, me lo, me lo ha, me lo ha, me lo presentó un maestro de, un maestro de, en Veracruz, y también sí encontró que está toda la explicación, todo el, todo el ambiente social, y toda la, la cuestión no política, porque el libro realmente no toca ninguna cuestión política, nada más toca el ambiente que vivían, que vivíamos los rockeros ahí, por ahí, de principios de los ochentas, o sea, toca temas, por ejemplo, de que no, en esa época, Ponto, cuando yo empezaba a tocar, la palabra rock estaba prohibido ligarla a cualquier centro de espectáculos y cualquier cosa, ¿no? Yo toqué en un concurso, que era un concurso de rock, y sin embargo decía concurso de jazz, ¿no? No, entonces, esto fue en el, en el Palacio de los Deportes, y había, y tocó un montón de, un montón de banda conocida, y hubo, hubo, este, caballazos, y hubo, hubo, este, macanazos, y portazo, y todo lo que, todo lo que había en esa época, estaba muy satanizado a partir de, a partir de Avándaro, y pues todavía no se podía, no se podía realmente decir, y también había mucha gente, muchos compañeros músicos, que primero estaban diciendo que, que no, que el español no era un, no era un idioma para, para el rock, que no estaba hecho para eso, que no, que no quedaba, y pues no, no hay ninguna regla que diga, que diga que no, y pues nosotros además habíamos oído mucho rock, este, argentino, entonces, bueno, pues está todo, todo esa, toda esa cuestión, y pues están aventuras de, de, de todo tipo, este, de, sobre, sobre rock, se llama La Próxima Vez que Vengas, y pues este, ese es el, ese es el, ese es el libro, y pues es, es una lectura ligera, y, y, y de aventuras, y bueno, o sea, en realidad, pues de, es de sexo, drogas y rock and roll, o sea, de, de lo que, de lo que, de lo que se espera que, que sea, ¿no? Y es, está situado en este ambiente de 1982, a como a 1990, con diversas cosas que van pasando, también aparece el SIDA, también, este, hay, hay también, desde luego, una buena dosis de, de drogas, y de chicas, y de, y de todo esto, y son muchas aventuras, este, en muchos casos, pues que yo quiero pensar que son, que son, este, graciosas de los compañeros rockerios. Muchísimas gracias. Pues, entonces, si no hay nada más, si quieren agregar, Iván, o Francisco, este, pues, llegamos, llegado al final de la presentación del día de hoy, les agradecemos a todos por, quedarse, hasta estas horas de la noche, siguiendo la transmisión en vivo, eh, la FAM, la Federación, tiene más actividades en línea programadas, de hecho, la próxima actividad, está a cargo de las compañeras integrantes de la FAM, eh, lo estaremos anunciando en Facebook, en cuanto tengamos todo listo, y la fecha acordada, entonces, pues, esperamos verlos y leerlos a todos pronto. Un abrazo fraterno a todos, salud, y que viva la anarquía. Muchas gracias a todos por participar. Salud y anarquía, compas, gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme, hasta luego. Gracias, Alejandro, Gracias, Alejandro.